No sé cuánta cosa, que es lo que se va a dar No sé cuánta cosa, que es lo que se va a dar Pero ya, hoy no eres nada No sé cuántaica, todos niños, todos niños también No sé cuántaica, que es lo que crecí También se tiene radiación y 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